Eres un suscriptor reciente de un no tan reconocido youtuber, un día en TikTok, se hace el reto de dejar de seguir a varios youtubers que hablas, tú te pones triste por dejar de seguir a un no tan reconocido youtuber, aún así, no lo haces, ese día un gato dispuesto a cambiar la puerta. Eres un... Incidente. Jóvenes asesinados por muerte.